¿En qué momento llega Edismol? Edismol llega tarde, porque Edismol, pues no se llama Edismol, ¿no? Edismol es artístico. Edismol llega como a mis 30 años de edad, aproximadamente. No, como 32. ¿Hace poco, literalmente? Sí, hace poco. Realmente, siempre fui un cuate muy disruptivo. Yo era gordito. Llegué a pesar 170 kilos. ¿Cómo? Sí, por supuesto. Te digo, soy muy, como muy perseverante. Así como dije, voy a vencer esto, que todavía no lo venzo, el tema del cáncer. Pero voy muy bien. Voy pronto. Ahí voy, ahí voy. La voy llevando muy bien, bendito Dios. Ya sabes que esto nadie puede decir que va de gane, porque da sus sorpresas. Esto es solo por hoy, así como en el AA. ¿Es maldito o bendito cáncer en tu caso? En mi caso ha sido bendito, porque aparte yo traía mucho ya, pues sí, suena fuerte decir expertise, pero toda mi familia de los dos lados, genéticamente, los judíos tenemos mucho ese problema por temas genéticos de diferentes enfermedades congénitas. Y de la parte de los dos lados de mi familia, pues prácticamente el 95% ha fallecido de cáncer. Y pues he estado de la mano con muchos, ¿no? Tíos, primos, o sea, pues familia de todo tipo, ¿no? Y entonces yo digo bendito porque decidí ser disruptivo. Después de que el 100% de los que murieron de mi familia de los dos lados decidieron irse a Houston, al Mayo Clinic, al Monsigny, al este, al otro, aquello tal, hacerse mil quimioterapias, hacerse radiaciones, operaciones y tal. Y la verdad es que pues no la libraron, ¿no? Hubo unos que la libraron más años, hubo unos que la libraron por tititito tuve tías que se murieron a los tres meses de que les decían cáncer de páncreas. Así, ¿eh? O sea, fulminante. Tuve tíos que a lo mejor duraron cinco años, siete años, diez años, unos que me duraron el último que trajeron que se murió el mero día de mi cumpleaños. Entonces, aparte fue fuertísimo eso, porque yo iba a Televisa a grabar hoy porque era mi cumpleaños, entonces me hacían una fiesta en el programa y del trayecto me hablan y me dicen se murió. Yo saliendo de Televisa a San Ángel me iba a ir al hospital a verlo porque lo acababan de traer de Perú y no duró nada. Entonces, yo dije, y apenas el jueves le acababan de hacer la quimioterapia. Entonces, yo dije, ¿sabes qué? No. O sea, yo obviamente esto lo estoy platicando. A mí me diagnosticaron hace cuatro años. Yo ahorita en agosto cumplo cuatro años y me desahuciaron seis meses. O sea, me dieron seis meses y efectivamente todo parecía que yo iba a morir. ¿Por qué? Porque yo quedé hecho un cadáver. Por ahí hay muchas notas periodísticas que se me veía hasta. O sea, puse en algunas, la sacaron hasta sin playera, donde prácticamente yo, pues sí, era un muerto viviente. Estabas en huesos. O sea, si ahorita estoy delgado, no tiene nada que ver a cómo estaba cuando recién pasaron esos, pues podríamos decir, a lo mejor el primer año. En otra entrevista te platicaré, porque claro, eso nunca lo he platicado, lo que yo he vivido. En estos cuatro años yo me he ido seis veces y me han tenido que levantar los paramédicos con electroshocks. O sea, ha sido muy duro lo que yo he vivido. Ha sido muy fuerte. Pero cada vez que me pasaba esto, las pocas gentes que saben que me pasaba me decían es porque quieren que te quedes aquí. O sea, entiende que tienes una una misión y es una misión espiritual. Ni siquiera es una misión de otro tipo. Y yo me he dado cuenta cómo desde el primer día que toqué un set de televisión, conecté con la gente y la gente me empezó a escribir. Es que me sana verte. Es que me siento bien. Es que me motivo. Es que me inspiro. Y entonces yo decidirme por la parte más. Muchos lo hacen como paliativo. Yo lo decidí hacer alternativo al 100 por ciento. Y dije, yo estoy lleno de amor y yo no me quiero consumir. Voy a salir adelante el tiempo que sea. Para eso tenía todo en mi contra. ¿Por qué? Porque mientras tanto familiares muriéndose, una de mis mejores amigas que quiero mucho, bueno, más bien dos, Rebeca Jones y Edith se fueron. Me da mucha tristeza porque con las dos pues medio caminamos de la mano con esto. Y platicábamos mucho porque fue en el mismo timing. El de Edith fue mucho más antes, pero el de Rebeca pues fue prácticamente casi casi el mismo timing. Ella se recuperó. Por eso te digo que no puedes cantar Victoria. Porque ella se recuperó y vuelve. Entonces yo vivo en el solo por hoy. Nunca me guardé. Siempre salí, fui súper transparente. Y si me veían en los huesos, muy orgulloso de mis huesos. Oye, si pesé 170 kilos y era muy orgulloso de mis huesos. Porque nunca me escondí, ¿eh? Me ponía sacos súper psicodélicos. O sea, era un gordito feliz. Y hoy soy un gordo. Ahora un flaquito feliz. Y soy feliz porque la felicidad la traes por dentro hacia afuera. La felicidad no se toma de allá. Se toma, se nace de aquí hacia allá. Oye, a ver. Oye, a ver. Gracias.